El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, publicó en el Diario Oficial de la Federación Cambios a los Criterios de Medición de la Pobreza donde establece que estos estudios se realizarán cada dos años en los estados y cada cinco en los municipios, por lo que en la próxima administración tendremos tres. Las mediciones de pobreza según entidad federativa se realizarán con una periodicidad de cada dos años, y con una periodicidad de cada cinco años a escala municipal. De esta manera, en la próxima administración el organismo autónomo estaría realizando mediciones a la pobreza en las entidades federativas cada dos años, y también saldría un estudio sobre la pobreza en las entidades. En dichos lineamientos se establecen los criterios para determinar si una persona tiene inseguridad alimentaria, la cual se define por la incapacidad de tener acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad. Por otra parte, en la cuestión del ingreso, se estaría tomando el ingreso mensual per cápita por medio de la división la suma de los ingresos totales mensuales del hogar entre el número de miembros del hogar. Finalmente, para determinar si hay hacinamiento en una casa, criterio para saber si hay carencia en vivienda, si en un cuarto en promedio duermen por cuarto más de 2.5 personas. Además se añade que las dependencias federales deberán de adaptar sus criterios de medición a la pobreza más tardar el 31 de diciembre del año entrante. ¡Suscríbete al canal!